les doy la bienvenida a un vídeo más en el canal o goa en la sección o goa arte en esta ocasión dibujaremos al meme de la chica que se muerde los labios y para esto utilizaremos un simple lápiz escolar y 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 Gracias por ver el video.